Pensaba que te iba a ser pasajero Porque todo comenzó como un juego A ti te dicen que te quiero por dinero Y a mí me dicen que tú tienes pila de cuero Ya va mil veces que a mí me han dicho Que si tienes oro en el bicho Y aunque pare con capricho Que vayan a fin sin permiso Y me dicen por ahí que y no es Que y no es Que me ponga pa' mí que lo es Espéralo Y me dicen por ahí que y no es Que y no es Que me ponga pa' mí que lo es Yo lo leo Que soy ñaco que yo a ti te dejé Que saben los medios, que saben las redes Vivimos en un avión, aquí no escuché la pared Que sigan inventando Ya que arriba no estamos escuchando Me toca bonito, bien educado Y mira lo lejos que hemos llegado Y me dicen por ahí que ahí no es Que ahí no es Que me ponga pa' mí que lo deje Espéralo Que lo deje Y me dicen por ahí que ahí no es Que ahí no es Que me ponga pa' mí que lo deje Que lo deje Que ahí no es Que lo deje Dime platino Que ahí no es